Hace siglos, nuestro mundo desapareció. Solo quedaron las cenizas de una civilización anterior. Decidimos olvidarlo todo. Por ello, algunos se escondieron tras muros de luz, deseosos de ocultar su triste pasado y educar a las nuevas generaciones con mentiras sobre un exterior inocito y mortal. Pero no todos compartieron esos ideales. Los rechazados decidieron vivir en el mundo que sus antepasados habían construido. Intentaron reconstruir una civilización rota. Por desgracia, no tuvieron éxito. Los habitantes del exterior se encuentran dispersados, luchando contra las máquinas que han vuelto a atacar después de tanto tiempo. Si escuchas esto, te damos la bienvenida y enhorabuena. Has decidido enmendar los errores de una humanidad olvidada. Ahora eres uno de los nuestros. Somos el vínculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!